Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Como una gran ilusión Que enloquece el corazón Yo creí que con tu amor Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Como una gran ilusión Que enloquece el corazón Yo creí que con tu amor Iba a sentirme feliz Ay, qué tristeza sentí Al saber que ya tu amor No era solo para mí Ay, qué tristeza sentí Al saber que ya tu amor No era solo para mí Me duele recordar Esos besos que me distes Y si lo has de llevar Porque un día tú me quisiste Haz de cuenta que tu amor Ya encontró felicidad Pero te pido un favor No me vayas a buscar Porque yo sí sé olvidar Pero te pido un favor No me vayas a buscar Porque yo sí sé olvidar Amor Como te quiero Yo creí que con tu amor Iba a sentirme feliz Ay, qué tristeza sentí Al saber que ya tu amor No era solo para mí Ay, qué tristeza sentí Al saber que ya tu amor No era solo para mí 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 ¡Gracias!